Por nosotros en este día, adelante con usted venido Que emoción, este, estoy muy emocionado Gracias a Dios por este momento, amén Que me permita, que me permite estar aquí I thank the Lord for, because I'm able, amén I'm able to be in this place, I'm able to testify of His glory Of His goodness, of His love Este, vengo a testificar la gloria de Dios, su amor, su gracia sobre mi vida Y pues claro, tuve que decir que mi prometida aquí está Este, antes de entrar a lo, a lo, a lo importante, a mi historia Quisiera agradecer a mi tío por invitarme I would like to thank pastor of this church, my uncle, and his wife, and his whole family For this amazing invitation Y a todos ustedes por sus oraciones Quizás no todos me conocen Pero muchas gracias Gracias, thank you everybody that I knew about my situation And I prayed for me, amén I prayed for me The power of prayer is Is beyond measure, amén El poder de las oraciones va más allá que nuestra vida carnal Es más allá que el que podamos entender Y lo digo porque aquí estoy Amén Entonces Quisiera comenzar a compartirles un poco de mi testimonio De mi historia, de lo que me sucedió hace un año exactamente En noviembre de 2017 I would like to share my story About a year ago, in November 2017 I was diagnosed with leukemia The technical word for it is acute lymphoplastic leukemia Which is cancer inside of the bone Inside of the bone The bloodstream that runs inside of the bone Quisiera compartir mi historia diciendo que En noviembre de 2017 Fui diagnosticado con leucemia Este, de niño, de infante Y Y Aproximado, ya lleva un año Exactamente un año Y quisiera compartir Lo que sucedió El proceso Para que ustedes vean lo grande que es Dios Y lo primero que quisiera decir es Hablar del temor Yo crecí en iglesia Y crecí mis padres Diciéndome que Dios Hacía milagros Y Y Él lo podía todo Amen I grew up in church And I grew up believing That God has it all And God Is all powerful And He does miracles And I had never really experienced A miracle in my life And I would like to talk about Something very Very Important in my life In this In this moment In this Journey that I went through And it's fear Amen Todos experimentamos Lo que se llama El temor Amen Amen De cualquier forma Quizás depresión Ansiedad Miedo a la oscuridad Miedo A las alturas Cualquier tipo de temor El mío fue cuando me Diagnosticaron con leucemia Y quisiera hablar un poquito De lo que significaba El temor para mí Aún sabiendo de Dios Amen I want to talk to you A little bit about My 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 fear that I went through Because I believe it just Took over me My faith The Bible says That you have to have A mustard seed of faith And the brother today Gave me A mustard seed of faith In here Which is pretty amazing And Interesting thing is that I don't believe I had this Mustard seed of faith When I got diagnosed Lo más interesante Es que la Biblia Habla de tener Un grano de mostaza Como el que me dio El hermano Perfecto momento Para poder Enseñarlo Este Pero yo creo que Yo no tenía Ni eso Ni un grano De mostaza De fe Lo que quiero decir Es que A mediados de Noviembre Una semana Antes del Día festivo De thanksgiving Del día de Van De Y no aguantaba Recuerdo que Mi mamá Stephanie Y mi prometida Estaban ahí Y les dije Me duele mucho La cadera Tomé pastillas Y no se me quitaba Muchas pastillas Y no se me quitaba I drank a lot of painkillers And they wouldn't go away Pero jamás pensé que iba a ser el cáncer I never really thought it was going to be cancer Leukemia So my mom and my fiancé Convinced me to go to the hospital And I arrived at Sharp Hospital in San Diego And I went through CAT scans, through x-rays Through ultrasounds, through everything That you can think of medically in the hospital Recuerdo que cuando me estaba doliendo la cadera Y mis piernas, llegué al hospital Y llegué a la sala de emergencia Y me hicieron Todo tipo de pruebas Me hicieron una prueba de ultrasonido Me hicieron una prueba de De x-ray Rayos X Y Y de sangre Y me acuerdo que ese día me internaron Y luego aproximadamente 3 a 4 días I remember I got admitted to the hospital That day and I I was there for about 3 or 4 days And as I remember that I remember You know how in the movies When they give you bad news They come in And that's exactly what happened Recuerdo que fue como una película Entró Entró la La oncóloga Y tenía una cara de De muerte De seriedad Fría Y me miró Y me miró A mi madre A mi prometida Y Y ahí fue donde me dijeron No tengo muy buenas noticias I don't have very good news for you Young man Y me dijeron Si lloro Disculpen Soy muy llorón Entonces Y aparte Esto es muy reciente Amén So the doctor told me You have Leukemia And There's no levels You just have it And Mi hijo La doctora Tienes leucemia No hay ningún tipo de nivel Pero tienes leucemia Y está dentro de tu sangre Y necesitamos actuar rápido Porque Se está Produciendo Rápido So when he told me that Cuando me dijeron eso Este Se me cayó Sentí la sangre Que se me bajó Sentí que Mi presión baja Sentí frío Empecé a temblar Sentí nervioso Pero más que nada Simplemente Me pausé Volteé a mi mamá Volteé a Stephanie Volteé a mi familia Y Y estaba devastado No sabía que pensar Puedo decir que Entré como En un pequeño trauma I remember When I got diagnosed She told me that My oncologist Told me that I have leukemia And when she gave me That news I paused And It was devastating For me It was devastating To the point where I went into A small trauma And I didn't know What to think I didn't know What to do Y ese miedo Me tomó Por completo Ese miedo Del que hablo Ese temor Del que hablo Me tomó Por completo La Biblia Nos enseña En Isaías 43 1 Dice No temas Muy transparentes Muy sinceros Y no tenía Esa fe Hasta hoy Puedo entender Eso Pero Ese temor Después Seguía Y seguía Y seguía Tuve que enfrentar Algo Que no quería I had to face Something That I I wasn't ready For I had to face Something That I didn't Want to I had to face Something that Challenged my faith When my faith Really Wasn't all there When that mustard seed Wasn't all there And when I got diagnosed It was I had negative One mustard seed Amen Recuerdo que ese día Este No se había que decir Las lágrimas corrían Sin tener que llorar fuerte Solamente corrían Y recuerdo que en mi mente Ese pensamiento Que sabemos por medio De nuestro espíritu Que es Dios Me dijo Yo tengo el control Yo tengo el control Yo tengo el control Yo tengo el control I remember that little thought In my head came through And I knew It was God And He says I have control And I remember that song That Jesus takes the wheel Amen But I didn't believe it Even though I heard it I didn't believe it It was too much Lo único que podía pensar es Me voy a morir Amen Me voy a morir Me voy a morir Tengo 27 años Y me voy a morir Sin embargo Como decía Mi tío Samuel Pastor Samuel El propósito de Dios Era que entendiera Que la vida va más allá Que nuestra vida carnal Amén Y es difícil entender eso Porque al menos fue para mí Porque somos muy afán De esta vida carnal Amén Y es difícil poder ver Más allá El propósito de Dios Más allá Que esta vida Y mi ignorancia Seguía diciendo Sobre mi temor Sobre mi temor Sobre mi temor Recuerdo que me dijeron Vas a tomar 16 ciclos De quimioterapia Cada ciclo Eran 3 bolsas De quimioterapia Una recuerda Que era amarilla Una recuerda Que era así de grande Y era roja Y una chiquita Recuerdo que me Pusieron un cateter En el brazo Que corría Hasta mi corazón I remember When I started The process Of cancer Of leukemia I got admitted To the hospital And they told me We're going to give you 16 cycles Of chemotherapy But each cycle Is composed Of 3 Different chemos One of them Was a big bag A red big bag The other one Was a medium Yellow one And then The smallest Was Transparent Y recuerdo Cuando me dieron Esas 3 bolsas La más fuerte Era La pequeña The strongest One Was the smallest One Recuerdo que mi familia Oraba por mi Y me decía Solamente clama a Dios Solamente clama a Dios Y yo Les soy muy honesto No lo podía hacer Estaba Si se puede Me entrego a decirlo Desilusionado De El porqué Amén El porqué Tenía el cáncer I remember That my family Before taking chemo Would tell me Just proclaim The name of God Amén To say that God is with you That God is going To heal you And they were so Motivated to help me In that way And I just couldn't I just couldn't Believe That I was going To be okay I just couldn't Believe that That chemo Was going to help In my mind I had already Figured everything out In my mind It was I'm going to take chemo I'm going to lose my hair I'm going to get skinny And I'm going to die And that was The constant fear El temor siempre era De que Voy a tomar Chemoterapia Se me va a caer el cabello Voy a perder mucho peso Y voy a fallecer Y eso estaba en mi mente Constantemente Y no le miento Tenía momentos Donde me motivaba Le decía Señor Quiero lavarte Me gusta cantar Y no puedo Empecé a tomar Chemoterapia Y la chemoterapia Hace cosas En tu cuerpo Que Son inexplicables No solo Pierdes el cabello Todo el cabello De tu cuerpo No solo Adelgazas Pero te desubica Llegó un momento Donde tomaba La chemoterapia Y este Donde ya había tomado Mucha chemoterapia Y no podía abrir La puerta Para ir al baño Y una vez más Lo voy a hacer Muy sinceros Llegué el momento Donde tenía que usar Una zapeta I had to use a diaper At one point Because I took So much chemo And the doctors Call it a chemo brain Where you're not able To even turn a doorknob And I would have to Use a diaper To use the restroom Because I couldn't Recuerdo que Entraba dos semanas Al hospital Y salía dos semanas Para recuperarme Entraba dos semanas A tomar chemoterapia Y después de tomar Chemoterapia Me relajaba Y salía otra vez Y volvía a entrar Eso fueron Aproximadamente Los 16 ciclos No quiero tomar Mucho tiempo Pero después Me trasladaron A otro hospital Para empezar El proceso De un trasplante Porque era La única posibilidad Para poder Yo estar aquí I remember that After 16 seconds De chemo And the hospital They transferred me Over to a different hospital It was UCSD hospital Where they were Going to start Looking for a donor Of a transplant For my body And I remember They gave me They gave me All the statistics They gave me All the information That I needed To know And what they said Was basically You have 60% chance Of living And the rest Of dying And when they told Me that I said Well 60% Is not bad Right But then They told me All the side effects That chemo Will do They told me All the side effects That radiation Will do Recuerdo Recuerdo Cuando me Trasladaron Me sentaron En una Sala Y me dijeron Vamos a Prepararte Para tu Translante Este Pero tienes 60% Este Oportunidad Chance De De vivir El otro Por ciento Si te Toca Vas a Fallecer Vas a Morir Y luego Después Vieron Todas Las Estadísticas Me dieron Todos Los hechos De los Efectos Secundarios De lo Que es La Quimioterapia La Radiación Y el Transplante Mismo Brevemente Les Digo Empezamos El Proceso Y tuve Ocho Ciclos De Radiación Donde Te meten Un Tubo Y Electricidad Trasa Por tu Cuerpo Y Mata Cancer Briefly I Want To Say I Went Through The Process Of Getting The Transplant And I And I Got Eight Cycles Of Radiation Morning And Night Time And I Went To And That Tube They're Like Electric Shocks That Go Through Your Body You Don't Feel Anything But Something's Happening Inside Amen Something's Happening In There And And It's To Kill All That Cancer Cells What do I want to see with all of this information church the only thing that I could see Was fear The only thing The only thing I could see Was death I couldn't see the light at the end of the tunnel No podía ver esa luz Después del túnel Amen Todo lo que podía ver era temor 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 Y me agobiaba Y me agobiaba Mientras mi familia me trataba de motivar Y esos pequeños momentos donde le decía al Señor Toma control Tómame a su voluntad Toma control Tómame a su voluntad So as I continued with the process of radiation My brother was my donor For my transplant And it's like a big bag of blood That they take out of him To give to me And it's a blood transfusion There's no surgery When they gave me that They told me There's a disease that can attack you Instead of help you And if it attacks you You're gonna die Me dijeron cuando me dieron el trasplante Que fue de mi hermano Que es como una bolsa de sangre Así se mira Y me lo pasaron por mis venas Me dijeron Cuando tomes el trasplante No vas a tener sistema inmunológico Cualquier cosa te puede pasar Te puedes morir Y cuando ya esté el trasplante Dentro de ti Puede ser Te puede atacar En vez de ayudarte Porque no reconoce tu cuerpo Más temor Me argollaba Y más temor Y más temor Y más temor Después de mi trasplante Le pedí a Dios Que me diera más fe Que me diera la habilidad De poder entender Lo que quería de mí Que no le pedía Que me quitara el cáncer Sino que Que me hiciera entender Lo que quería de mí Amén Hablando de ese propósito Que Dios tiene Para todos nosotros Porque al final del día Se trataba de Dios Amén Amén After this transplant I would ask God To I would tell Him Let me taste the process Jesus Let me taste the process Because I can't I'm unable to My faith My faith is weak Amén 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 And deep down I knew that His trepidum Was greater Amén Mi cuerpo empezó A reaccionar De maneras negativas Todo parecía Que se veía De mal en peor De mal en peor De mal en peor Después de mi trasplante Mi familia Algo que no recuerdo Mi familia Me decía que colapsaba Que estaba hablando En la camilla Con ellos Y colapsaba Y después Despertaba Hablaba incoherencias I remember When I was dead There after My transplant I started My body Started acting Negatively And I remember My body Would collapse I would be speaking To my parents To my mom To my family And I would just Collapse And then I would Come back And I would collapse And I would come back And I would collapse And my body Was so weak That when I started This process I weighed 170 pounds And throughout And throughout This process I started losing weight To the point Where I got To 110 pounds That when I was I would have To feel I would have To feel